Puro por la tele, puro por la prensa, puro las noticias, puro en la escuela, la vida es un volar, puro contra puro, puro en el fumo, van a ser contenta. Me voy a pegar un tiro aquí, antes de que digan que es un bulo, pulo por el día, pulo por la noche, pulo a todas las horas, pulo hasta presente, pulo ahí en la radio, pulo en las redes, pulo antes de que digan, pulo a que se vuelve. Me voy a pegar un tiro aquí, antes de que digan que es un bulo, me lo pienso pegar frente a ti, antes de que pienses que es un burro. Puro por la tele, pulo a todas las horas, 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 No hay nada, no hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada Otro día triste En la fe ya van a aplicar Y ahora me sorprende Es otra mierda de ciudad Los mismos galletos Que me dieron caminar Y tú también Con la mano en la bolsilla Disculpiendo en el pasado Me parecías que no soy Me parecías que no soy De esa mierda Venirme para descansar Ven, ven Y me paso a todo el chaval No estoy en los demás Despierta, vecino, coño Día de domingo Todavía vomita y no me hace ¿Cuándo estoy? ¿Desde dónde estoy? ¿Qué digo lo que soy? Te lo digo lo que estoy ¡Toró, toró, toró, tálea, 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 tálea me parece a los que no son Pobreo No te puedes dar uno O te puedes dar uno Me parece que yo soy Inocente Enocente 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 Tu zien Mi güven Y enocente Y enocente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!